Detenga la agresión a sus riñones. Él consume 2 litros de agua al día. Él consume gaseosas. Él realiza ejercicios 30 minutos diarios. Él es sedentario. Su alimentación es sana y balanceada. Él consume comida chatarra. Él consume frutas y vegetales. Él consume alcohol y tabaco. Recuerda que los exámenes de creatinina y proteinuria para evaluar el funcionamiento de tus riñones son totalmente gratuitos. Para mayor información, llama al 810-0070. Salud Renal para Todos. Ministerio de Salud.